Como freír pescado sin harina, sin que se pegue y no se desbarate. Para esta receta, vamos a necesitar dos mojarras, aunque la puedes sustituir por el pescado de tu preferencia, ya sea tilapia, mero o el que más te guste. Lo primero que haremos será retirarle todas las escamas de esta manera como lo hago. Además, le retiraré la cola y las aletas a cada mojarra. Luego pasaré las mojarras por un recipiente con abundante agua, para lavarla bien por fuera y por dentro, así como lo estoy haciendo. Ya bien lavadas, la pondré en la tabla de cocina y procederé a realizarle unos cuantos cortes diagonales de ambos lados. Le haré aproximadamente cinco cortes a cada pescado. A continuación, en un recipiente voy a agregar un poco de aceite, una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano molido, una cucharadita de pimentón dulce, una pizca de pimienta negra y voy a incorporar bien todas estas especias. Amigos, esta salsa será el adobo casero para nuestro pescado. Con este simple adobo quedará delicioso y con un buen sabor. Y ya nuestro adobo está listo. Ahora vamos a proceder a untar el adobo a las mojarras, por ambos lados y por fuera y por dentro. Gente, esta receta de pescado es súper fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. Ya bien adobado el pescado, lo dejaremos reposar por 10 minutos para que absorba todo el sabor. Pasados los 10 minutos, lo pondremos a freír en una sartén o una cacerola con aceite caliente. El aceite no puede estar ni muy frío y ni muy caliente. Debe de ser una temperatura media. Pasado 5 minutos, le voy a dar la vuelta para que se pueda freír bien de ambos lados. Y lo dejaré freír por otros 5 minutos más. Pasado el tiempo, ya nuestro pescado frito sin harina está listo. Miren lo delicioso y lo crujiente que ha quedado. Lo retiraré del aceite y lo reservaré por un momento. En otra sartén agregaré un poco de aceite. Además, 150 gramos de camarones, los cuales ya lo he pelado y lo he lavado bien. Voy a condimentar los camarones con un poco de sal y una pizca de pimienta negra molida. Ahora voy a cocinarlo durante 4 minutos o hasta que estén dorados de ambos lados. Cuando estén así dorados de ambos lados, lo retiramos de la sartén. Y en la misma sartén agregaré una cebolla cortada en cubitos pequeños. Dos dientes de ajo machacados y lo voy a sofreír durante 2 minutos. Pasados los 2 minutos, le agregaré 120 gramos de crema de leche. Una pizca de sal, para rectificar los sabores. También, una pizca de pimienta negra molida y voy a mover constantemente durante 3 minutos. Pasado los 3 minutos, le añadiré los camarones cocidos que tenía reservado. Un poco de queso mozzarella rallado y voy a incorporar bien los camarones y el queso con esta salsa. ¡Y listo! Nuestros camarones están listos. Ya solo nos queda servir nuestro delicioso y crujiente pescado con estos camarones. Y mira qué sabroso plato hemos preparado. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta receta. Si tienes un momento, ¿qué tal si le das una calificación del 1 al 10? Tu feedback nos ayuda a mejorar y a seguir creando recetas que disfrutes. Entonces, agradecemos mucho tu participación y esperamos que la receta haya sido de tu agrado. Gracias por ver mi receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Aquí te dejo los ingredientes de esta receta, por si la quieres realizar en casa. Adiós.